I already know my sister Tras una década de éxito, Sofía Vergara deberá decirle adiós a su personaje de Gloria Delgado Pritchett en la popular serie de comedia Modern Family, debido a que este año transmitirá su última temporada, así lo dio a conocer Carey Burke, presidenta de entretenimiento de ABC. Chris Lloyd y Steve Levitan, han creado una de las comedias más seminales e irónicas en la historia de la televisión, mencionó Burke en el portal oficial de ABC. En su temporada final habrá mías eventos importantes que cualquiera que ha sido un fanático de la serie no querrá perderse. Este programa, representó para la actriz su consolidación en Hollywood. Además, le dio cuatro nominaciones al Globo de Oro, así como, diversos reconocimientos. También, la convirtió en la histrion latina mejor pagada de 2018, según dio a conocer la revista Forbes. Suscríbete a nuestro boletín para sus creadores y productores ejecutivos, Christopher Lloyd y Steve Levitan, era importante darle un cierre adecuado a esta historia. Durante diez años, nuestros personajes han enfrentado con valentía los puntos de inflexión en la vida y han avanzado a través de ellos hacia un gran enriquecimiento personal. Hemos elegido un camino diferente haciendo una temporada más de Modern Family, mencionó por su parte Lloyd. Una de las razones de la cancelación de este show fue que sus niveles de audiencia fueron en picada hasta obtener, actualmente, la mitad de espectadores con respecto a sus primeras temporadas. A la fecha cuenta con entre 5 y 6 millones de televidentes por episodio. Ahora, dará fin de manera digna. Incluso después de 10 años juntos, nos dimos cuenta de que todavía hay algunas cosas que nuestros escritores aún no saben sobre las vidas de los demás, agregó Levitan. Hasta el momento, Sofía Vergara no se ha pronunciado al respecto. ¡Suscríbete al canal!